La gente ya no quiere palabras, o sea, la gente quiere hechos, quiere resultados, la gente quiere un gobierno que lo atienda, que lo resuelva. Hola, ¿qué tal amigos de Huastecas News? Nos encontramos hoy en el municipio de Orizatlán, para ser precisos, en un lugar conocido como el Encinal, un lugar lleno de luz, lleno de naturaleza. Estamos en este momento con una de las mujeres que está haciendo historia en el municipio de Orizatlán, y hablo de la licenciada Erika Zablara, quien es presidenta de este bello municipio. Bienvenida, licenciada. Gracias, Lucero, un gusto saludarte, muchas gracias por permitirme compartir contigo el día de hoy. Acaba de pasar un hecho muy importante para usted, licenciada, como es rendirle cuentas a la ciudadanía después de nueve meses de trabajo al frente de la administración. Platíquenos acerca de esta rendición de cuentas. Fíjate que es un año atípico, Lucero. Es un año que fueron en realidad nueve meses. El año pasado, en un hecho sin precedentes, pues tres administraciones en un solo ejercicio. Y ahora nos toca, justamente, por cuestión de transparencia, en cumplimiento a lo que mandata la ley, justamente rendir cuentas, no solo a la Asamblea Municipal, sino prácticamente a la ciudadanía. Que sepa qué hemos hecho, cuáles son las acciones que hemos logrado, qué hemos hecho con el recurso público. Y creo que fue un ejercicio en el que la ciudadanía, estoy segura, va a poder conocer cuál es la estrategia de esta administración para poder aplicar un recurso con justicia social. Algo muy importante y que me llama mucho la atención, a solo nueve meses, y nombra usted en este informe que es una obra por cada comunidad. Platíquenos acerca de este tema de infraestructura. Fíjate que nosotros pensamos mucho. Este año le ha pegado significativamente no solo a San Felipe, sino el mundo ha convulsionado. Hemos tenido grandes recortes presupuestales en todos los ayuntamientos, particularmente en San Felipe Orizatlán. Y buscábamos también la forma en cómo poder ayudarle Lucero a los vecinos de Orizatlán y que el presupuesto impactara hasta la comunidad más pequeñita, porque todos son orizatleses. Y lo que hicimos fue justamente llevar una obra a cada comunidad y a casi todos los barrios y colonias. La obra pública, Lucero, es muy importante porque te ayuda a mejorar la calidad de vida de una comunidad, a mejorar el entorno, pero en esta ocasión creo que además de eso ayuda a dejar una pequeña derrama económica en la comunidad, porque algo que hemos trabajado mucho es justamente pedirle a los delegados, a las autoridades, que la gente de la propia comunidad se emplee en la obra pública, para que pueda generarse ahí justamente el empleo y las familias que así lo decidan puedan mejorar también los ingresos. Eso es hacerle justicia social a la obra pública. ¿Por qué se maneja así? Lo manejamos así porque, mira, hay comunidades que tenían dos, tres, cuatro, hasta siete años sin tener una obra. ¿Por qué? Porque son comunidades pequeñitas, porque a veces de manera discriminatoria, quien llega al poder dice, bueno, esta comunidad confió en mí y yo le voy a dar más presupuesto, ¿no? Y dejan algunas comunidades fuera porque a lo mejor no apoyaron un proyecto. Yo quiero decirte que cuando nosotros llegamos a la administración, a mí me quedó muy claro que a mí me toca gobernar para todas y para todos. Y lo que haya sucedido en la elección para mí es una vuelta a la página, me toca responderle a todo el municipio, sin importar si votaron o no por mí. Y en ese sentido nosotros intentamos hacer un ejercicio. Lucero no fue fácil porque hay comunidades que estaban acostumbradas a tener un presupuesto mucho mayor. Pero lo que hicimos fue reunirnos con los delegados, explicarles cuál era el sentido de la aplicación del recurso, decirles por primera vez en muchos años y prácticamente en la historia todas las comunidades van a tener obra porque todas las comunidades son importantes. y no podemos dejar que un orizatulense se quede atrás, Lucero. ¿Y qué crees? Que los delegados lo entendieron muy bien. Algunos sí me reclamaron, presidenta, es que mi comunidad antes tenía más presupuesto. Sí, pero se beneficiaba solo a unas comunidades. Y ahora lo que intentamos es justamente que ese presupuesto nos ayude a mejorar la calidad de vida de todas las familias.